hola amigos que hacen todo bien aquí andamos con anzo listos para grabar un nuevo vídeo y vimos uno porque ustedes nos recomendaron nuevamente el canal de soy tapatío aquí les dejamos el link del canal oficial de él y de los vídeos que él tiene y pues hoy queremos reaccionar a uno que nos han pedido mucho que exactamente es la ciudad de méxico entonces vamos a conocer la ciudad de méxico a través de los ojos de su tapatío no sabemos cómo es la ciudad de méxico no tengo ni idea cuánto tiempo llevamos grabando méxico y no hemos llegado a la ciudad principal a la capital entonces vamos a darle vamos a poner el vídeo en un momento cdmx sergio cervantes films banderita mexicana bonita la ciudad de méxico es uno de los sitios más interesantes para conocer en el mundo gracias a que aquí confluyen tres de los rostros más importantes del país el prehispánico con su majestuoso templo mayor el colonial con edificaciones civiles y religiosas de los siglos 16 al 19 y el moderno con sus construcciones vanguardistas como las que encontramos en sus edificios tal o polanco siguiendo con nuestra sección explorando méxico hoy daremos un recorrido por la flamante capital de todos los mexicanos se ve brutal miras y tal es un talcio así todo ilusión óptica soy tapatío pues tiene unas vistas impresionantes que a través del tiempo ha jugado un papel preponderante en el ámbito nacional e internacional primero fue el eje político religioso del imperio azteca luego la capital de la nueva españa posteriormente del méxico independiente dejemos que la ciudad que nunca duerme nos enamoré con su historia sus calles de avenidas en ese edificio tan bacana centros comerciales bosques me o lo que sugerió en el maravilloso palacio de bellas artes impresionante torre latinoamericana ese edificio está bacano parecido en un pequeño empire state méxico el zócalo acción de ganada ya todos a cuando gana méxico van allá todos a celebrar un él sí sabe el ángel de la independencia el ángel estaba acá no y justo una rotonda y se cruzan ahí no sé cuáles avenidas camión de color el paseo de la reforma es esa calle pareciera o ese sector la reforma bosque chapultepec es como un parque un central park aquí en bogotá y le llamamos simón bolívar santa fe que es como la zona fresa tirando mexicanos de méxico para que la mexicana o se para que está bonito se ve bien moderno y con ese edificio mira ese edificio así todo a los amantes de la arquitectura está garden santa fe está impresionando garden santa fe es un centro comercial de comercial sí pero por allá me hace espectacular oiga me gusta lo que estoy viendo antes cierto parroquia josemaría escriba escriba es una parroquia que es eso uy amigos que edificación más bacana que la arquitectura que le votaron a esta iglesia ufff miran eso mira eso y afuera llena de arbolitos o bueno de uy está impresionante cdmx fuente de cibeles fuente de cibeles fuente de cibeles ufff el edificio torre manacar torre manacar ufff que locura no es life ufff y el sol allá de fondo torre insignia una torre así en forma piramidal ufff que locura está bien bacano fuente de la diana cazadora ¿sabes qué me gusta? que como en cada fuente en cada rotonda hay como una especie así como de algo especial o sea la glorieta eso que vamos a leer aquí es una glorieta de concreto si no hay algo ahí como en muchos lugares aquí en colombia si aquí hay un caso hay que en creche ya o si voy a ver como le vamos con verde y ya un árbol ahí pero ese está genial hay algo ese me gusta arcos bosques uy mira ese edificio así en forma de n oiga pero de verdad que la arquitectura del de méxico de ciudad de méxico está bien impresionante estoy aterrada torre libertad torre libertad ufff torre parados torre parados ¿cuál es? ah la que estoy aquí está así oiga que 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 bonito es bonito word trade center y la antena ahí arriba bacana se parece el edificio del word trade center en bogotá torre pemex ahí en medio de la nada destaca hartísimo la torre mayor ufff tiene vidrio por todo lado esos edificios están violentos la torre bvva torre bvva se parece a la colpatria si si cierto un edificio si la vi muy torre 1 chapultepec claro que aquí la torre colpatria el edificio colpatria es lo más wow que tenemos nosotros o sea aquí si no es curioso ¿no? bueno ahorita está el B de Bajata si pero a lo que me refiero es que vimos y dijimos ah ese es el que tenemos acá tiene una cantidad de edificios impresionantes que ese que para nosotros aquí en Colombia es guau es ah si ya de si se parece de acá no si en arquitectura en arquitectura que estamos viendo si impresionante está más poderosa que pero por favor Bogotá City si si y me da mal genio que no hagan ese tipo de cosas bacanas en Colombia si es que ah aquí también cosas bonitas en fin en fin torre reforma pero para ser la capital debería tener cosas si si más poderosas como esto como lo que estamos mirando que es le meten amor en madre a la ciudad reforma en 2022 reforma en 2022 ustedes por favor nos dicen cada porque esos edificios se los están mostrando es porque son algo importante obviamente nos dicen porfa que es cada edificio de México torre virreyes ese edificio fue el primero que yo vi a Ártica porque es así se me hizo demasiado brutal le pasaron un seguetazo un cuchillo por la mantequilla residencial del bosque porque ese edificio estaba cansísimo en Bogotá y en el centro sí que es pero es así es así si 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 cerquita al planetario cierto exacto palacio nacional uy bacán ese palacio sabes que ese se parece un poquito al centro de Bogotá al centro de Bogotá si 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 la catedral prima se parece harto que estas edificaciones ya son más históricas entonces ya guardan un patrimonio se parecen entre ellas entonces entre todas ellas pues porque digamos que imagino que todo eso fue construido también por en el mismo tiempo si por los españoles tíos por los españoles entonces todo se parece a la arquitectura en ese tema si mire que esa catedral a la catedral prima de Bogotá si se parece mucho y el que vimos a Ártica cual fue que también se parece mucho a la que hay en Bogotá en el centro ustedes edificaciones así las encuentran en el centro de Bogotá así la catedral si si se parece mucho pero que aquí es como amarilla si es como amarillita a la mea central si porque está bonito pero ese bosquecito ahí está bonito monumento de la revolución ah no pero si en arquitectura México si está como por delante de Bogotá si obviamente estamos hablando de capitales de los de países pues deberían de ser así y fue de madre super empoderadas y y tristemente Bogotá se nos queda palacio brutal está muy bonito templo mayor mira ese templo y ahora encima toban y le meten los templos esa está super bonito chévere no 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 palacio de minería palacio de minería espectacular Qué súper video Claro Obviamente lo estamos viendo muy rápido Pero es de cierta manera Para la plaza de la plaza Garibaldi Esa plaza Garibaldi Sí, yo la he escuchado muchísimo Y de hecho en muchas novelas y todo Quiere tratar de hacer el tema de mariachis y todo Habrán 100% de la plaza Garibaldi Debe ser una vaina de verdad brutal Porque es muy conocida Si la conocemos aquí en Colombia En novelas, series Ahí encontramos a los mariachis La plaza Garibaldi Castillo de Chapultepec ¿Y ahí quién vive? ¿Me explican? ¿Me dicen? ¿Fueran los reyes De España que tenían ahí para vacacionar? Museo Casa Azul Hay un museo ¿Es un museo que hay? Ah, cositas así como antiguas Para históricas ¿Para históricas? ¿Para históricas? ¿Para históricas antiguas? Xochimilco Xochimilco Si todo eso está dentro de la ciudad Pues igual México es una ciudad muy grande No sé cuántos millones de dólares Tiene como 20 Tiene Es grandísimo Una locura El estadio azteca Estallo también es poderoso Poderoso, sí No sé cuántas personas le caen Como 70 y pico mil Algo así Es gigante ¿Al de Bogotá cuánto le caen? No, 35 mil Uy, no Entonces esta vaina es gigante Gigante, gigante UNAM Oye, nos han dicho que reaccionemos a esa universidad Tocó buscarla y la vamos a traer Vamos a buscarla para traérselas a ustedes acá Creo que es esa, sí Es verdad Esa es la universidad que reaccionamos UNAM Colonia Roma Oiga Teso, teso Me está gustando mucho Ciudad de México Colonia Condesa Los perritos Los perritos Yo sé que yo estaba cansito así Colonia Polanco Entonces son como barrios Sí, debe ser Dentro de la Ciudad de México Oiga Colonia Polanco Uy, eso estaba cansito ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Colonia Juárez Sí, deben ser como las O son como los distritos en los que está dividido No sé Ciudad de México No sé, no sé Aquí hablando Con total desconocimiento Aquí les diríamos barrios Realmente no Barrios o más Si fueran un lugar O sea Como la distribución de muchos barrios Lo llaman en Bogotá Localidades Ah, sí Ah, encontrar localidades Son como esas localidades En vez de hablar de localidades De inactivar La localidad puede ser Exacto Como los distritos de México Entonces, no sé Como México es tan grande Entonces tiene que ir Como en sus subsegmentos Puede ser Si es verdad Puede ser No lo sé Coyoacán La verdad que sí es que es Aterrada de Auditorio nacional Que es limpio Mira que he visto Cuando me están las calles Y todo es bonito Es verdad Y todo En Bogotá también Tiene esa residencia Sí, no, sí Pa' qué Museo nacional de arte Museo nacional de arte Munal Uf, ese museo está Aunque Bogotá También tiene unos museos De primera Genial Arts Pedregal Es como que Como es otro comercial Porque tiendas Mira esa vaina No, no, no Está muy espectacular Arts Pedregal Camino real Bueno, creo que sí Es ingeniería moderna Museo nacional de arte Y rodeada de árboles Uy Está muy bonito Basílica de Guadalupe Guadalupe Ahí, dándale ahí Oiga, pero esa basílica Está gigante Mira esa vaina Uf Cuánta gente le cae a esa vaina Uy, no sé Pero está muy genial Esa basílica Está ahí universitario ¿Quién juega ahí, amigos? O sea, otro estado Sé que en el Azteca Juega el América ¿Y a quién esté? Pues debe ser La división menor, ¿no? No, no sé Nedo Polanco Ahí del San de la Santa Ya construyendo vainitas Museo Soumaya Ah, ese fue el que Gaticaro Vimos rápido Ah, exacto Así que lo usaron así Que vaina tan brutal Ese diseño No, no, no Es impresionante Soumaya Ese diseño es del Frutas Oh, qué diseño Qué arquitectura Quiero ir a México Por ese museo Se ve muy genial Porque ese centro comercial Porque ese centro comercial Pero estaban como en diciembre Cuando lograron Porque estaban Una estela artois Oiga, bacano, bacano M Hemiciclo A Juárez Hemiciclo A Juárez Salida Ah, y allá sí pudieron hacer metro ¿Entendieron la referencia A los colombianos? El metro de Mexicabo Ecovici Aquí también están intentando, ¿cierto? No, aquí hay Aquí hay Pero en la parte como norte De Bogotá Sí hay Ecovici Avenida Presidente Masaric 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 Uy, miren ese carro Un BMW le dio eléctrico Oiga, eso no lo había visto así por la calle Eso no es como bien verlo Aquí no Aeropuerto de Benito Suárez Aunque ahorita está el nuevo aeropuerto El nuevo aeropuerto Llaman el aeropuerto El nuevo aeropuerto Ay, a ese Sí nos dijeron que reaccionáramos Ya me acordé Pero necesitamos un video, amigos Si quieren un video El link viendo si lo reaccionamos también El nuevo aeropuerto de México El aeropuerto de Benito Monumento a los niños Héroes Héroes Ay, los niños de Chapultepec ¿Verdad? Esos son los que ustedes nos están diciendo Que también reaccionemos, ¿verdad? Si no nos toca traerlos Toca verlos Es que hay tantos videos Que toca hacer Casa de los azulejos Si no quisiera ser ese ¿Y por qué le dicen los azulejos? ¿Está todo de azul? No, es que los azulejos Son este Estos cositos Esos cositos Sí, esas Mira, todo eso son azulejos Eso Ya entendí Qué pena, amigos Ser tan Brutísimo El gran hotel de México Ciudad de México Uff Ahora Ese hotel es viejito Pero lo tienen Pero lo tienen al día O sea Tren interurbano En construcción Ese hotel se conecta Con el nuevo aeropuerto Ponte aquí Le van a mostrar De pronto Si sabes que sí Puede ser El Mitijac Miticac Miticac En construcción Wow ¿Pero eso que es centro comercial? ¿O es una zona así De centro comercial Y una zona así como de Torre Reforma Corona En construcción Uff Qué locura Wow Impresionante De verdad que estoy aquí Yo también De verdad estoy aquí como Wow De verdad Impresionante Puerto Reforma Uff Visitar la ciudad de México Es viajar entre muros antiguos Que le han otorgado el título De la ciudad de los palacios Y paredes modernas Que nos muestran Su pujante desarrollo Y protagonismo Como centro político Económico La ciudad de México Social y cultural del país Por esto No, pero para qué Está Una de las ciudades Más importantes del mundo Si te gustó el video Dale like Y compártelo Además es una ciudad Muy grande Es una ciudad Activa las notificaciones No sé en serio Cuatro millones viven Veinte millones de personas Viven ahí No sé Pero Soy Tapatío Soy Tapatío Tiene razón De lo que dijo ahí De razón Por toda su arquitectura Y por todo Es que es considerada Una de las ciudades Más importantes En el mundo Y nos vamos a dar La pista de Fórmula 1 El aeropuerto Tiene pista de Fórmula 1 Pero no sé si está cerca De México No sé por donde México Tiene Creo que es ahí En Ciudad de México Sí es una cosa Muy bacana de admirar Porque pues como les decíamos Obviamente yo amo mi Colombia Amo El autódromo Benito Juárez Que realmente Bogotá Como tal Que es la ciudad principal Si está muy quedada En muchos aspectos arquitectónicos Como se ve realmente México Como la tienen de cuidada Como tienen todo Tan bien hecho Tan impresionante Uff Exactamente amigos Impresionante Nos encantó este video De verdad No es por echarle flores Pero tienen una gran ciudad Por lo que se ve Ah ah Es una gran ciudad Así es lo que necesaria Hay que decir las cosas como son Vamos a tener un video También de Bogotá Bogotá también tiene Muchas cosas bonitas Pero si Pero en tema de arquitectura Sí se queda un poquito atrás No sé Sí bastante Pero bueno Ahí van Ahí van Ahí van Te ponte algún día Algún día Algún día Bueno amigos Estamos hablando Gracias por seguirnos Redes Aquí Canal secundario amigos No olviden seguirnos Queremos su apoyo Ayúdenos Se les quiere Y a este canal Pueden seguirnos Likes, comentarios Y todo lo que quieran Que tenemos acá Se les agradezco Estamos hablando amigos Chao Chau 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 ¡Gracias!